en nuestro miércoles de liderazgo, veo caritas conocidas, veo caras nuevas, también me encanta, rico tenerlos por acá. Hoy vamos a tener una conversación de la que hablamos mucho y hasta ahora quienes hayan estado con nosotros en el año 1, en el año 2, es una de las conversaciones más esperadas y una de las conversaciones que poco hemos tenido, que es la conversación del poder y la política. ¿Cómo es eso del poder y la política en las organizaciones? ¿Qué significa el poder y la política y cómo se juega ese juego al interior de las organizaciones, sobre todo en estos días y en el futuro? Para eso traigo a mi invitado especial, Bob Dunham, que es nuestro fundador del Instituto de Liderazgo Generativo, muchos de ustedes lo conocen y para quienes no lo conocen todavía, pues disfrútenlo porque es una delicia de conversación. Para aquellos que sean nuevos aquí también, quiero contarles que en la parte de abajo de su menú tienen una opción que se llama Interpretación y ahí pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar la conversación. Puede ser en inglés o puede ser en español. Andrés Novoa nos está acompañando el día de hoy en la traducción y bueno, espero que tengamos una rica conversación acerca de esto que es el poder y la política. Bob, they are all yours and we can start. ¡Fantástico! ¡Hola! ¡Qué bueno verlos! Si tienen su cámara apagada y no están en una situación avergonzante, les invito a que enciendan su cámara para que nos podamos ver unos a otros y tener una conversación real. y tenemos una práctica de liderazgo muy importante que es la práctica de liderazgo más importante y de pronto una de las más escondidas que se llama la de tomar una respiración profunda. Veamos si pueden ustedes ser un líder y tomar una respiración profunda. Pero no es acerca de la respiración. Es de hecho el relajarse en la exhalación. ¿Y por qué es que queremos hacer eso como líderes? Como coaches de líderes. Porque ustedes no pueden lidiar con el mundo si ustedes no están abiertos. Y es muy fácil meternos en nuestras historias y nuestras reacciones, en nuestros sentimientos y tener tensión. Y cuando ustedes tienen tensión en su cuerpo, la gente no los puede escuchar. Solamente escuchan su tensión. Entonces toma una respiración profunda y ábrete en la exhalación, salte de tu cabeza y les voy a pedir ocasionalmente que tomen una respiración profunda y mi invitación no es solamente relajarse, aunque probablemente ustedes lo necesiten. en nuestro mundo de hoy en día pero también abrirnos para de hecho salir de nuestra reacción, en nuestra cabeza. ¿Están listos para jugar acá hoy? Ok, fantástico. Entonces el poder y la política Maribel me invitó a que tuviéramos esta conversación con ustedes con ese nombre y sé que para la mayoría de la gente esas palabras son algo con lo cual están poco familiarizados o es algo que es negativo. Y la mayoría de nosotros no tenemos una relación que sea bien considerada y elegida con el poder y la política. y de hecho los temas en el sentido común que he escuchado a lo largo de mi vida es gente que dice no, yo soy una buena persona. La buena las buenas personas no hablan y no quieren el poder solamente las malas personas quieren poder. Y yo tengo una pregunta entonces si eso es verdad entonces ¿cómo es que las buenas personas logran que algo suceda? porque necesitan poder también. Entonces el poder no es bueno o malo el poder es una capacidad para la acción. Y si ustedes quieren hacer que algo suceda en sus vidas si ustedes quieren hacer que algo suceda en el mundo ustedes no pueden hacerlo sin poder porque hay diferentes tipos de poder y vamos a explorar eso. y aquí está probablemente la lección más grande acerca del poder y es que le está dando forma a tu vida le está dando forma a tu futuro incluso si no lo sabes y si quieres evitarlo no puedes evitar el poder es un fenómeno de la acción ¿ustedes están tomando acción o no están tomando acción? ¿otras personas están tomando acción o no lo están haciendo? y todo produce poder la acción y la inacción afectan el poder afectan la capacidad de hacer que algo suceda ¿hace esto sentido hasta el momento? entonces si empezamos a ver el poder de esta manera en vez de en alguna vieja historia o algún prejuicio u opinión entonces vemos que es parte de la vida y ciertamente es parte del liderazgo inevitablemente es parte del coaching está en los huesos de las organizaciones es parte es parte de tu familia es parte del ser humano así que necesitamos reentender el poder para que podamos tener una relación con él y nuevamente voy a decir que el poder es neutral no es bueno o malo es lo que haces con él que es bueno o malo y si tienes la ambición de hacer que algo suceda en tu vida hacer que algo suceda con tus clientes hacer que algo suceda con un equipo hacer que algo suceda con tu familia hacer que algo suceda en tu relación o cambiar el mundo todos requieren poder entonces el poder es una inevitable necesaria y necesario dominio del aprendizaje para los líderes para los coaches para los gerentes y para los seres humanos porque si estás únicamente en el dominio de los seres humanos estás ya en el dominio del poder y vamos a entender el poder desde esta nueva manera pero que tal la palabra política ah esa definitivamente si tiene que ser mala porque esos políticos o sea Dios mío esas malas personas yo no me voy a ensuciar las manos voy a dejar la política de esas otras personas voy a dejarle la política de esas otras personas y entonces te vas a convertir en una víctima del mundo que ellos crean porque si te das cuenta en la política igual que el poder es inevitable es un fenómeno de la vida no la manera en que la palabra está siendo está siendo descrita o describe a las personas que tratan de hacer un buen o mal trabajo necesitamos dar un paso atrás de nuestra interpretación de estas palabras y decir ok cuál es el fenómeno que es más profundo acerca del poder y de la política que es parte de la vida que es inevitable y que si nosotros podemos iluminarlo y que si podemos entenderlo entonces nos va a empoderar a cuidar de aquello que nos importa cuidar estoy moviendo estoy moviéndome rápido y alto en esta conversación porque quiero traer muchas cosas hoy y vamos a abrirnos para comentarios y preguntas como parte de esta conversación de qué se trata la vida vamos a llegar a las acciones las organizaciones y el liderazgo pero puedo preguntarles algo las acciones y las organizaciones y el liderazgo suceden en la vida porque hay tantas personas que caminan por ahí pensando que yo tengo una vida y que luego hay organizaciones y liderazgo como si estuvieran en otro lugar distinto entonces simplemente mira el sentido la locura de nuestro sentido común en nuestra cultura cómo es que pensamos acerca de estas cosas cuáles son los hábitos que tenemos entonces vamos a hacer una reinterpretación acá no como un ejercicio conceptual y teórico sino como una conversación para reiluminar un fenómeno inevitable de tu vida que está sucediendo en tu vida sin importar si le estás poniendo atención o no sin importar si te gusta o no si nosotros no entendemos la acción nuestra relación con el poder entonces no entendemos la política y su relación con el poder entonces qué tipo de conversación es en la que tú estás trabajar duro y ser bueno porque ese es como el defecto pero la mayoría de las personas con las cuales me encuentro en el coaching trabajan duro y quieren ser buenos y están exhaustos se sobrecomprometen porque no saben cómo construir el poder se limitan a sí mismos y el impacto que van a tener en la vida y es solamente a través del esfuerzo y de la actividad que ellos esperan lograr algo pero si nosotros nos convertimos en estudiantes del poder y de la política como parte de la vida como algo que es profundo acerca del ser humano y como la capacidad que tenemos entonces es extraordinaria si se dan cuenta nosotros tenemos la capacidad de crear el futuro y hacer que las cosas sucedan nosotros tenemos esa capacidad el problema es que la mayoría de las personas tienen ceguera a eso y lo están haciendo de todas formas pero luego se quejan de eso es como que no me gusta este mundo no me gusta este futuro pero algún día cuando despertamos a las dinámicas del poder nos damos cuenta de que si no estás en el juego si no estás construyendo tu voz y tu elección en este juego entonces estás siendo parte de crear el mundo y el futuro de la manera en que es y entonces puedes tener impacto o no eso es verdad en tus relaciones eso es verdad en tu trabajo en tu liderazgo es verdad en tus equipos ya los logré sacudir lo suficiente aquí como para que estén interesados en esto ok Bob que es lo que vamos a hacer con todo esto entonces vamos a echar una mitad de esto uno de los aspectos del poder es que ustedes pueden elegir y eso hace una diferencia las opciones con respecto al poder todos tomen una respiración profunda donde están todos esos lugares en sus vidas donde ustedes creen que no tienen elección cada lugar en donde ustedes creen que no tienen una elección ustedes ya han renunciado a su poder pero Bob hay cosas en las cuales tú no puedes hacer nada mira si sabes yo vivo aquí en este cuerpo yo no puedo convertirlo en un nuevo cuerpo y yo no tengo elección acerca de eso si si puedes cuál es tu historia acerca de este cuerpo cuál es tu relación con este cuerpo cuál es tu emocionalidad acerca de este cuerpo qué vas a hacer con este cuerpo tienes infinitas elecciones con respecto a tu cuerpo esta es parte de la ceguera recuerda que estoy haciendo un zoom hacia afuera para responder algunas preguntas grandes qué es la acción qué es la vida y poder volver a responder la pregunta de qué es el liderazgo de una nueva manera entonces si se dan cuenta yo siempre los acabo desafiadas a tomar una perspectiva una visión del mundo que es diferente de la visión del mundo que tienen la mayoría de las personas hoy en día y si digo esto más directamente es tú siempre tienes elección siempre estamos limitados en cuáles son nuestras elecciones sí pero el menú de posibilidades que puedes traer a cualquier momento están limitadas en cómo es que te vas a relacionar con estas situaciones así que aquí quiero llevarlos entonces cuál es tu relación con el poder y la política y con estas palabras raras entonces voy a proponerte que tus elecciones tienen consecuencias las elecciones de los líderes tienen consecuencias y entonces cuál es nuestra relación con las consecuencias te importan las consecuencias hola sí nos importan las consecuencias y cómo es que produces consecuencias tienes que tener influencia en las acciones que producen esas consecuencias y este es el dominio del liderazgo el que algo te importe y te importe cuidar de algo es tener poder cuando tú sabes qué es lo que te importa cuidar eso te ayuda a elegir tus acciones tus estrategias tus planes tus redes tus equipos tus colegas tus juegos y esta es la razón por la cual necesitamos tener conciencia de nuestras elecciones y cuando la gente me pregunta ok qué hago con todo este poder para elegir yo tengo una pregunta para ti ok qué es lo que te importa cuidar y si te das cuenta si tú no encuentras tu voz y dices qué es lo que te importa cuidar entonces el mundo va a llenar ese vacío y te va a decir qué es lo que te debería importar cuidar ellos te van a decir quién deberías tú ser ellos te van a decir qué es lo que tú deberías hacer te van a decir qué es lo que deberías valorar ven el punto en esto necesitamos encontrarnos a nosotros mismos en este mundo de elecciones y ser cuidadosos a quién escuchamos y si escuchas lo que te importa cuidar vas a aprender a escuchar tu corazón vas a aprender a escuchar tu valentía vas a aprender a escuchar tu ambición si tienes suerte puede ser que incluso llegues a escuchar tu alma entonces déjenme regresar al tema de si el poder es bueno o malo entonces una manera en que vemos que las personas utilizan su poder en el mundo es que produce consecuencias negativas y nosotros vemos eso y decimos ok yo no quiero ser así entonces más bien yo voy a evitar el poder pero si te das cuenta en las personas que tú admiras y que están haciendo que cosas sucedan en el mundo esas personas también tienen poder ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre el mal uso del poder y el uso positivo del poder? ¿cómo es que ellos piensan acerca del poder? es parte de este tema cuando nosotros hacemos consultoría en las compañías y en las organizaciones el poder siempre está sucediendo ahí y esta es una manera en que nosotros vamos a la organización y miramos y decimos ok ¿cuál es el juego de poder aquí? ¿será que el jefe da órdenes y todo el mundo simplemente saluda y eso es parte del juego? y si ese es el juego entonces te puedo garantizar que hay un montón de oportunidades desperdiciadas en este tipo de organizaciones porque eso significa que solamente una persona tiene poder entonces si nosotros hacemos eso nosotros queremos empezar a ver cuál es la fuente del poder y cómo es que la gente lo utiliza y por qué la gente lo evita entonces si se dan cuenta el poder es un lugar donde nosotros nos encontramos con nuestros miedos porque tienes que tener una voz en el mundo tienes que asumir una postura por algo en favor de algo en el mundo tienes que tener opiniones acerca de lo que de las preguntas importantes en el mundo entonces parte del viaje con el poder es encontrar el permiso para tener una voz pero también asumir la responsabilidad de ok cuál es la manera de observar el mundo y de crear opciones en el mundo por el bien de qué entonces déjenme describir la diferencia entre el poder positivo y negativo desde nuestra perspectiva está haciendo esto sentido para ustedes en sus vidas no quiero hablar acerca de la teoría aquí ustedes tienen poder qué tanto cómo lo están utilizando cómo lo están creciendo qué está sucediendo con su poder entonces el poder negativo voy a darle un nombre está asociado con el tomar quitar está asociado con cerrar posibilidades para otros yo estoy a cargo y entonces yo soy el único que tiene una voz y esa es una utilización del poder es el juego de quitarle poder a otras personas y cuando vemos que los líderes hacen esto ellos puede que incluso tengan compañías exitosas y esto es algo muy raro porque algunas veces las compañías están haciéndolo bien pero tienen este tipo de loca y rígida estructura de poder y usualmente no lo hacen bien cuando tienen que cambiar ¿cuál es la diferencia entre la versión del poder que toma versus la forma positiva del poder en donde lo que hacemos es que cuidamos de lo que nos importa cuidar nos hacemos cargo es cuidar de algo que nos importa entonces cuando compras algo la razón por la cual compras algo es particularmente porque quieres quedar satisfecho y quieres hacerte cargo y cuidar de algo que te importa a ti y si quieres trabajar para un jefe que crees que es un buen lugar en el cual estar y tienes una oportunidad de crecer tus habilidades y tu futuro y tu vida entonces ellos te están ayudando a cuidar de lo que te importa no simplemente te están quitando poder no te están quitando simplemente tu esfuerzo ¿ves la diferencia acá? entonces hay algo realmente muy profundo en esto que la manera en que tú construyes el poder es entregándolo tú creas valor para otros y ellos entonces te dan poder a cambio ellos te dan su dinero ellos te dan su respeto te dan sus votos te dan su apoyo cuando estás cuidando de lo que a otras personas les importa cuidar entonces ahí construyes poder ¿ves este lugar distinto de donde puede venir el poder de donde viene el poder? no es simplemente una estructura o un título o simplemente quitarle el poder a otros es el poder de crear valor para otras personas y uno de los más grandes que hemos encontrado en nuestro viaje de liderazgo es que la gente tiene y se ha gastado toda una vida aprendiendo a sacrificarse con respecto a lo que a ellos les importa cuidar simplemente por un cheque entonces su trabajo se convierte en un drenaje y es como que no no tengo que hacerlo tengo que ganarme la vida porque tengo una hipoteca pero que que tal si estás cuidando lo que te importa cuidar y eso te hace sentir viva vivo te emociona te entusiasma y te hace crecer y entonces empiezas a jugar el juego en otro nivel la excelencia y el en el liderazgo no produce o no es producida por una capacidad extrema de sacrificio es creada por una capacidad extrema de cuidar de lo que te importa cuidar de lo que estás haciendo y eso incluye cuidar de lo que te importa cuidar y cuidarte a ti mismo porque esta conversación frecuentemente se va cuando entramos en la acción como tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y tengo unas estrategias planeadas y entonces se convierte en sacrificio yo seguro seguro no en las vidas de ustedes estoy seguro que ustedes están cultivando la la llama de su poder entonces el poder en la manera en que lo vamos a pensar es primero que todo es que no es una cosa allá afuera sino que es un juicio es una opinión es una opinión muy importante cuando la gente es elegida en una elección es porque la gente cree que su candidato va a tener más poder para producir el futuro que ellos quieren que el otro candidato es un juicio muy importante cuando decides a quien quieres tener en tu equipo es porque el poder que le traen al equipo espero porque los equipos que están construidos alrededor de que tan querido querida eres tú no tienden a ser muy exitosos y cuál es este poder que traen es la capacidad de cuidar de algo que nos importa cuidar y cómo está tu capacidad de cuidar de algo que te importa y cómo aparece eso en el mundo en el dominio de la acción eso aparece como una promesa como tu promesa pero cuál es tu promesa cuál es el valor que la gente en la cual la gente sostiene la promesa contigo ese es tu poder cuando la gente está a cargo de las organizaciones y empiezan a ser egoístas y cuando se trata solamente de ellos entonces ellos no obtienen mucho poder de su equipo de sus reportes de hechos están típicamente caminando en un territorio de enemigos esperando simplemente a que haya una revolución pero cuando los líderes hacen las promesas de la compañía la promesa es crear un futuro la promesa es algo que nos importa cuidar ahí es entonces donde hablamos de la visión no como un post en la pared sino como algo que realmente nos habita como algo que realmente es significativo y que por lo tanto es muy importante como una parte del liderazgo y cuando el líder empieza a ser dueño de esa promesa no vista como una promesa individual sino como la promesa que es y que él le incorpora tiene toda esa promesa en su ser y que la gente lo hace entonces no querrían ustedes seguir ese líder entonces aquí ustedes están empezando a ver que el poder es la capacidad para hacer que algo suceda si requiere habilidades que tiene que ver con habilidades que a otras personas les importan y que ojalá ustedes les importen también y la promesa entre más grande la promesa que ustedes hagan más grande es el poder que ustedes obtienen a cambio es un nivel diferente de poder el de ser muy habilidoso y hacer un buen trabajo y de pronto ser promovido versus la persona que hace una promesa para crear una compañía es un nivel de poder distinto o desarrollar una nueva línea de producto desarrollar un nuevo servicio crear una nueva cultura en toda una compañía o crear un nuevo futuro en un campo de acción entonces si quieres crecer tu poder si quieres crecer tu poder crece tu promesa y si es en un área de algo que realmente te importa pues seguramente va a ser muy divertido entretenido esto suena tan pesado como que Bob dice que tengo que crecer mi promesa y esto suena como algo muy difícil y realmente muy estresante no es algo que realmente te importa y si no de qué más se va a tratar tu vida si no se trata de crecer y de crecer tú mismo en los campos en los que te importa a ti hacer cosas entonces ese es el poder entonces déjenme identificar que tenemos diferentes tipos de poder diferentes tipos de promesas un tipo de poder es el que llamamos el poder financiero si tienes un montón de dinero puedes hacer más cosas que si no tienes mucho dinero entonces financieramente esa es una forma de poder una manera de tener poder financiero es el de obtener inversiones es tener personas que te quieran que quieran invertir te quieran dar dinero porque todo lo que a ti te importa y tu promesa es tan valiosa que ellos quieren ser parte de eso pero ese tipo de poder viene de lo que nosotros llamamos el poder pragmático el poder de tu promesa el poder de aquello que tú eres capaz de hacer todos toman una respiración profunda porque esto es uno muy grande no el poder de lo que tú sabes lo que tú sabes no tiene poder para nada a nadie le importa qué es lo que tú sabes tu poder viene de aquello que tú puedes prometer y hacer y producir y porque tenemos los campos del liderazgo de los equipos y la gerencia es porque puedes hacer promesas más grandes con otras personas que las que puedes hacer solo o sola entonces si quieres crecer tu poder para poder cuidar de lo que te importa cuidar crecer tu valor entonces tienes que hacer promesas más grandes y tienes que hacerlo con otros y ahí vas a tener que quizás liderar equipos crear organizaciones crear juegos de inversión entonces si te das cuenta cuando no tienes un saber un know-how entonces el poder pragmático trae poder financiero y qué vas a hacer con el poder financiero vas a abrir un hueco y a poner el dinero ahí en el hueco no qué tal si entonces lo invertimos en mejor educación para nuestros hijos eso sería el poder creando poder qué tal si tus clientes invirtieran en crecer su liderazgo a través del aprendizaje en el aprendizaje de sus líderes de sus equipos eso sería el poder financiero creando poder pragmático de nuevas promesas y luego tenemos el poder simbólico el poder simbólico es tu reputación es aquello lo que la gente confía que tú puedes hacer y algunas personas cuando dicen no van a empezar una nueva compañía los investidistas van a llegar y van a querer dar dinero por su reputación entonces el poder simbólico es el poder de la influencia es el poder de tener una voz es el poder de tener una promesa es el poder de tener una historia entonces en esos tres dominios si estás tomando notas escribe en este momento cuál es mi poder financiero cuánto dinero es el que yo podría conseguir para hacer que algo suceda en el mundo hoy para la mayoría de nosotros ese es un nuevo dominio nosotros no encontramos muchas personas en nuestros programas de aprendizaje en donde eso sea un gran problema pero si encontramos muchas personas que tienen un gran poder financiero y usualmente están teniendo quiebres con ese tipo de poder y por eso vienen a aprender más acerca de este tema cuál es tu poder pragmático cuál es tu promesa qué tan grande es tu promesa y esto nos lleva al poder del liderazgo y es puedes crecer las promesas más allá de lo que tú puedes hacer solo al coordinar acción con otros para poder hacer una promesa más grande ese es parte del fundamento de nuestro juego de liderazgo generativo que tan grande es la promesa que tú puedes hacer en el mundo que te importe y que sería valiosa para ti tanto como para otras personas y cuál es tu poder simbólico tu poder de identidad tu poder de reputación hoy en día si salieras al mundo y hicieras una oferta cuántas personas la aceptarían y no te estoy invitando a hacer estos juicios como una crítica sino que te estoy haciendo estas preguntas como una manera de empezar a ver este dominio de poder empezar a ver que puedes crecer todo esto quieres crecer el poder simbólico y el poder financiero entonces empieza con tu poder pragmático empieza con tus promesas empieza con tu aprendizaje y esto también es fundamental para nuestra misión en el instituto nosotros ayudamos a que las personas construyan su poder pragmático de tal manera que puedan crecer su poder de identidad y su poder financiero y tener un impacto en el mundo si se dan cuenta todo esto está conectado pero tenemos que ser un observador y tenemos que tener conciencia del fenómeno del poder de esta manera y este es el poder que es positivo y es el poder de cuidar y de crear valor para otros y crear valor para ti mismo y eso une las mejores partes del ser humano en nuestros juegos alrededor de la acción y cuando esto hace falta en nuestras compañías que son clientes entonces esto significa que hay un montón de desperdicio de oportunidades y entonces tenemos que hacerle coaching a los CEOs a los dueños de negocios a los gerentes para mostrarles cómo crear juegos de poder donde puedan crecer su poder al crecer el poder de su equipo entonces la política ¿cómo vamos con el poder hasta acá? ¿ustedes ven que tienen poder? y mi invitación es que si ustedes tienen una ambición y si a ustedes les importa cuidar de algo si a ustedes les importa cuidar de algo que suceda que no está sucediendo entonces esa es una ambición en la cual necesitan ganar poder ese es un lugar positivo en el cual mirar y lo pueden hacer con otros todos tomen una respiración profunda todos sentan serios la palabra poder creo que es demasiado pesada deberíamos cambiarla a juegos o algo así algo más encantador pero ¿cuál es la invitación aquí? es que tú puedes crecer tu poder para crear el futuro puedes crecer tu poder para hacer promesas más grandes puedes crecer tu poder para crear un impacto en el mundo puedes crecer tu poder para tener una influencia y un impacto en las vidas de otras personas en el éxito de las compañías en la efectividad de los equipos en la capacidad de las personas para descubrir su care y crear una buena vida eso es poder la política entonces esta oh dios mío ya ya me revolvió la cabeza con el tema del poder ahora que va a decir acerca de la política la política es una conversación no es mala es inevitable entonces quiero enfatizar que no puedes evitar el poder porque le está dando forma a lo que está sucediendo alrededor tuyo y bien puedes llegar a jugar en ese dominio y puedes liderar o puedes simplemente estar en el lado del efecto del poder que está siendo ejercitado alrededor tuyo entonces la política es una conversación de diseño la política es tenemos a alguien que 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 está por ahí bostezando la política es la conversación acerca de quién puede tener qué conversación si se dan cuenta si nosotros no sabemos quién puede tener qué conversación entonces las cosas se vuelven muy desordenadas en una organización por ejemplo quién puede autorizar el presupuesto quién puede autorizar el proyecto quién puede decir quién es contratado y quién es despedido si nosotros no tenemos claro en quién puede hacer ese tipo de cosas entonces ahí hay complicación y hay una cantidad de estados de ánimo y opiniones acerca de todo este tema y se vuelve muy desorganizado y cuando entras a una compañía que está llena de muy mala emocionalidad y de mucho resentimiento una de las razones es porque no está organizada adecuadamente para saber ok cómo es que hacemos que las cosas sucedan y quién puede decir qué acerca de qué entonces cómo es que emerge la política si tienes dos o más personas entonces tienes política la política de dos personas se llama matrimonio o de de pronto ese es el quiebre de la política no sé pero no puedes evitarla entonces la política es la conversación acerca de las conversaciones acerca de quién puede hacer las declaraciones quién puede pedir qué quién puede prometer qué quién puede ser escuchado todo eso es política la política no es mala solamente puedes tener buenos equipos y buenas organizaciones con buenas políticas con buenas conversaciones política acerca de la política cómo es que creas confianza construyes la confianza pues manteniendo tus promesas y cuál es tu juicio acerca de esto cuáles son tus juicios acerca de la política entonces necesitamos cambiar nuestra relación con estas dos palabras queremos cultivar el poder para poder cuidar de lo que nos importa cuidar para crecer y crecer el valor que le ofrecemos a otros y para crecer y crear un mejor mundo ese es un juego de poder cómo es que aprendemos esas formas de poder y en la política probablemente uno de los primeros juicios que nosotros hacemos cuando nosotros vamos a una situación con clientes es ok cuáles son las políticas aquí vamos a las compañías en donde que están siendo lideradas por miembros de la familia y ustedes saben que los miembros de la familia están y ahí la política es una locura en esas organizaciones porque en la familia todo el mundo cree que puede opinar sobre todo y es súper difícil hacer que cualquier cosa suceda excepto que aprendan cuáles son las conversaciones de política y de buen diseño entonces ¿dónde es que el poder y la política suceden? suceden en redes entonces tengo una pregunta para ustedes si nosotros crecemos nuestro poder en las redes donde nuestra identidad tiene valor y estamos cultivando nuestras promesas y nos estamos uniendo con otros para hacer promesas más grandes entonces ¿cuáles son tus redes de poder? ¿cuáles son las redes de poder en las cuales tú estás participando? y si no tienes conciencia de que estás participando en ellas porque date cuenta de que una manera de participar es salirte es decir ok yo no voy a gastar mi tiempo en esta conversación y entonces otras personas van a tomar las decisiones ahí ¿quieres crecer tu futuro? ¿quieres crecer tus ofertas? entonces uno de los primeros lugares que nosotros aprendemos en el liderazgo generativo para crecer tu poder y tu contribución en el mundo es el de ser capaz de crecer y crear equipos efectivos ese es un poder esa es una oferta más valiosa entonces si tú no has construido estas redes de poder tengo una invitación para ti empieza ¿qué es una red de poder es construir relaciones en las conversaciones acerca del valor de las ofertas de las posibilidades los proyectos creativos el aprendizaje cuando nosotros tenemos gente en nuestras programas de aprendizaje nosotros les ayudamos a crecer para incorporar las habilidades de hacer promesas más grandes en equipos y con equipos y al hacer eso como comunidad entonces lo que están haciendo es que están creando una red de poder y entonces cuando se inventan proyectos y ofertas adivinen qué y es que pueden tener una conversación acerca de la política de quién va a poder decir qué acerca de qué entonces si se dan cuenta esto es algo inevitable y si están ustedes interesados en esto es este un juego que quieren jugar en el cual quieren crecer el de crecer su valor su impacto sus promesas entonces ustedes tienen un desafío nada nada se llama tu cuerpo se llama tus emociones porque cuando nosotros vamos a las conversaciones del poder no tienes que ser rudo o cruel pero tienes que tomar riesgos tienes que hablar y tener una voz necesitas hacer pedidos y ofertas que pueden ser declinados y si hay enemigos en tu juego entonces vas a tener que encararlos sobreponerla o sobreponerte a esta y si hay una mala emocionalidad entonces vas a tener que intervenir entonces esto es algo que nosotros llamamos el espacio del nosotros tiene tiene que ver con empezar a hacer promesas y hacernos cargo de promesas que son que incluyen las promesas de otros y con otros incluyendo sus estados de ánimo y su identidad como grupo y puede ser maravilloso pero acá es donde necesitamos saber cuáles son las conversaciones faltantes y cómo es que nos vamos a mover entonces hemos hecho aquí una buena reinterpretación del poder y de la política como algo que sea accesible y humano que no puedes evitarlo entonces que queremos ser estudiantes de esto y que podamos ver entonces cómo podemos utilizar el poder y la política como conversaciones para hacer las mejoras cosas que puedan ser hechas por los seres humanos y encontrar qué es eso que queremos hacer y coordinar acción para crear mayor valor para crear mejores equipos mejores compañías mejores comunidades mejores mundos entonces cuáles son algunas de las prácticas del poder y de la política son fundamentales para las prácticas del liderazgo una es qué es aquello que te importa cuidar esa es una pregunta con la cual necesitamos tener una relación cuál es nuestra relación con las preguntas porque algunas personas toman las preguntas y dicen ok yo no me sé la respuesta entonces no voy a pasar porque no me leí el libro pero esta no es una pregunta para pasar un examen no es una pregunta para tener una respuesta correcta es una pregunta que va a determinar el resto de tus vidas y si no sabes qué es lo que te importa cuidar entonces estás a la deriva si sabes qué es lo que te importa cuidar entonces eso es una guía de hacia dónde es que tú quieres cuidar de lo que te importa cuidar dónde quieres crecer tu poder para que puedas hacer tu contribución cuáles son los quiebres en el mundo si si te das cuenta el liderazgo no tiene que ver simplemente con lograr que buenas cosas sucedan y todos sentirnos bien sino que el liderazgo tiene que ver con lidiar con toda la basura con la que nadie más quiere lidiar yo recuerdo que cuando yo era joven y que estaba en mi carrera de liderazgo y de gerencia y yo decía ok si me promovieran entonces yo podría hacer que las cosas fueran mucho mejor porque voy a tomar las decisiones correctas va a ser facilísimo porque yo sé qué hacer y luego entonces me promovían y yo me daba cuenta entonces de que en la posición de liderazgo yo tenía que lidiar con toda esa porquería con la que nadie más quería lidiar y tenía que hacerme bueno en eso en la desconfianza malos estados de ánimo malos desempeños resistencia falta de compromiso cultura todo éramos dueños de todo entonces cuál es la brecha entre tu visión tu tu care lo que te importa cuidar y tu ambición y entre entre eso y lo que está sucediendo realmente porque ese es el mundo llamándote y diciéndote trae tu liderazgo para traer trae tu voz para que crees y construyas tu poder en favor de la promesa porque mira construir y crear poder no es para ti es para la gente a la que tú sirves y esa es la vida llamando entonces todos toman una respiración profunda hemos abierto una conversación con una terminología que no se discute muy comúnmente de ah ok como estás haciéndolo en tu red de poder pero te invito a mirar desde este punto de vista y decir esto importa porque este es un punto ciego en nuestra cultura la gente está caminando por ahí sin ni siquiera poner atención y y y si los ignoras entonces tu vida está siendo definida no por ti sino por alguien más cuál es la brecha entre el valor de la innovación y de la vitalidad y el sentido de un equipo de una compañía que podrían producir con respecto a lo que están produciendo esa es la oportunidad para el liderazgo y si nosotros miramos esa brecha no es simplemente la brecha allá afuera en el equipo en el cliente sino que tal en tu propia vida ahí es en donde aprendemos y es en tu propia vida Maribel tú me invitaste a tener esta conversación ¿cómo vamos? ¿tienen alguna pregunta para mí? ¿hay algo que quisieras que yo en lo que quisieras que profundice? sí Bob una de las razones más importantes en las que mis clientes hablan del poder y la política es normalmente en qué en qué tan confundidos están con respecto al poder y la política y cómo no les gusta y yo creo que el poder ya lo explicaste muy bien y claramente y me gusta la manera en que lo explicaste porque si yo creo mis promesas yo puedo crecer mi poder pero no es lo mismo con la política a pesar de que algunas veces la política algunas veces son raras en la compañía pero ¿cómo puedo leer la política? ¿cómo puedo ser parte de la política de la compañía? ¿cómo puedo por ejemplo lidiar con lo que estabas diciendo acerca de esa cultura rara de las políticas y cómo de las compañías y cómo crecer en mi carrera? ok entonces en la medida que ustedes miran la red de la política la política es de nuevo es quién pone a cargo quién pone a quién a cargo de qué quién tiene una voz acerca de qué eso es inevitable entonces en la medida en que vamos bien sea desde adentro desde afuera como líderes podemos mirar esta red de política y decir ok aquí está lo que a mí me importa cuidar a quién más le importa cuidarte esto o a quién más quién más está siendo afectado por estas cosas entonces por ejemplo uno de los cares más importantes cuando yo empecé mi viaje de liderazgo es que mi organización estaba fallando o estaba fracasando y era horrible esta sensación de resignación la gente se estaba yendo a la compañía y yo decía yo quiero trabajar en una compañía en donde estemos teniendo éxito entonces tomé grandes roles pero esa era mi ambición no era mi ambición mi ambición yo quería tener la la experiencia humana de estar en esta compañía y que fuera algo que me hiciera sentir bien y vital y entonces tuve que mirar alrededor y decir quién podría alinearse conmigo y quién se me va a resistir entonces en la política vas a encontrarte con que vas a tener aliados gente que se va a unir contigo nunca he compartido y también vas a tener enemigos personas que están jugando un juego distinto y necesitas estar lista para saber cómo jugar el juego en cualquiera de las dos maneras y cuando miras el cómo cambiar transformar la cultura de una organización es un sueño hermoso el de tener una visión positiva de la cultura de una organización pero sabes que una cultura solo sucede de la manera en que los compromisos de la gente están en los cuerpos de las personas y de la manera en que actúan y esto toma entonces conversaciones invitaciones y requiere acciones para saber con quién es que realmente vas a jugar y una manera de construir tu influencia y tu voz en el dominio de la política es de declarar tu juego y tener las promesas y jugar y construir el poder y entonces ahí vas a poder tener la conversación de política ser un buen ejecutor no es suficiente tienes que ser capaz de escuchar a las personas lo que les importa cuál es su juego y cuál es su visión del poder y necesitas invitarles a un nuevo marco de trabajo y hacer que eso sea algo con lo cual no solamente se sientan satisfechos sino lo que vas a encontrar en la mayoría de las grandes compañías cuando cuando hablas con las personas es que van a ver algunos que son parte de la legión de ángeles pero muchos de ellos van a tener miedo van a decir no las legiones oscuras nos van a perseguir y entonces es un juego más grande entonces como parte de este juego y esto es otro que requiere una respiración profunda entonces toma una respiración profunda cuando estés lista para jugar este juego vas a poder hacer una gran gran contribución y siempre vas a tener enemigos siempre sin importar que siempre vas a tener resistencia entonces no te entregues a la fantasía de que si yo simplemente estuviera a cargo y pudiera dar órdenes entonces finalmente vamos a ganar y todo va a ser perfecto no va a estar bien pero no va a ser perfecto incluyelo todo y vete a casa y celebra y cómete un helado incluso cuando no sea perfecto y la gran cosa acerca de la pregunta de Maribel es que dado que esta es una nueva conversación y la gente no está educada a esta pregunta la mayoría de las personas no tiene experiencia con la conversación no han ni siquiera visto que estas conversaciones existen están incómodos con la conversación y no saben cómo aprender si quieres entrar en el coaching ejecutivo no puedes hacerlo sin esto sin esta dimensión y sin saber realizar esta dimensión y es una invitación es un lugar de aprendizaje es un lugar para en el cual estar en la en la práctica cómo practicas al principio pues empiezas a ser un observador y a ser un no observador no vas simplemente ahí cabalgando tu caballo entrando a la batalla y no empiezas a observar y y ahí empiezas a encontrar la voz dentro de ti que está dispuesta a cuestionar a evaluar a juzgar y y y y y a encontrar su propio tono y ahí vas a estar lista para jugar que piensas Maribel si realmente me gusta lo que estás diciendo y y yo vivo aquí en la zona de la bahía en San Francisco y yo veo que muchas personas que dicen ah yo voy a ser un líder y no quiero ser el responsable de los equipos porque no quiero lidiar con la la mierda de política dentro de la compañía pero entonces yo siempre tengo conversaciones con ellos acerca de ok la política es parte de la organización la política es parte de lo que estabas diciendo de quien dice que entonces normalmente ellos hacen esto porque la política es difícil porque porque necesitas tener como que los nervios de acero para poder entrar en esa conversación para entrar en esa red de conversaciones entonces como como hacer eso como es que puedes hacer eso entonces lo primero es escuchar y lo segundo es hablar acerca de lo que te importa cuidar necesitas no puede ser simplemente por ahí hablando necesitas escuchar en dónde es que está la gente y qué está sucediendo con ellos y discutir ok qué es lo que les importa pero cuando empiezas a a tener una visión entonces puedes ofrecer preguntas puedes incluso formar pequeños grupos para tener discusiones acerca de ciertas cosas temprano en mi carrera yo me metí en el juego del liderazgo y de la gerencia cuando era un programador de computadores y yo simplemente quería escribir buen código yo no quería tener que lidiar con todo este tema de la poder y la política pero yo me di cuenta que la organización era un desastre y esto me motivó y entonces dije ok mejor aprendo a ser un buen gerente y espero que algún día me salve y entonces empecé a tener las conversaciones acerca de lo que me importaba cuidar y dije ok tengamos una conversación acerca de algo que nos está faltando acá hablemos de la excelencia y yo no tenía una propuesta yo no tenía una solución yo simplemente estaba invitando a la gente a la inquietud y dado esa como consecuencia de esa conversación yo terminé siendo invitado a un rol más adelante que yo creo que vino de haber creado una identidad de alguien a quien le importaba la excelencia y entonces me dieron el rol de ser un gerente de programación y estar a cargo del trabajo de 250 ingenieros y nunca lo había hecho antes fue un viaje realmente loco entonces esto es acerca de la escucha y empezar a construir tus relaciones y tus juicios y no solamente tus relaciones en la compañía sino tus relaciones en la profesión y las relaciones por fuera de la compañía tu rol tu trabajo tu carrera debería ser siempre más grande que tu compañía si tú no haces que tu promesa en tu vida sea más grande que tu compañía entonces se va a convertir en tu prisión pero cuando tu promesa es más grande que tu compañía entonces esto te da el coraje la valentía para traer los juicios verdaderos honestos y que generan valor entonces en la medida que vas atravesando estas fases entonces mire la pregunta de Maribel no se responde bien simplemente con una respuesta de aquí está lo que hay que hacer sino que es de hecho una nueva práctica y es que necesitamos estar con la gente en la conversación acerca de lo que estás aprendiendo esta es la razón por la cual las personas que están en posiciones más senior dicen que tuvieron mentores o que tuvieron personas con las cuales podían tener estas conversaciones no es simplemente aprender una teoría o una técnica y entonces hay que encontrar un lugar de práctica si no estás listo para tener esta voz en tu compañía entonces de pronto necesitas hacerlo en una comunidad o en un club donde puedas practicar déjame abrirme a preguntas y comentarios aquí que estamos provocando acá con esta nueva visión del poder y de la política y como es una parte inevitable de todas las organizaciones y que ciertamente necesitamos saber cuál es esta dimensión para ser un consultor efectivo y en tu propia carrera como líder y el liderazgo es una manera poderosa de mirar y decir ok estoy cultivando mi poder de conversación o no bob tienes dos preguntas en el chat la primera es de manuel manuel quisieras abrir tu micrófono y hacer tu pregunta y luego tenemos a germán sí claro gracias por la charla buenas 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 noches con todo de acá de Lima de Perú vos comentaste que entregar poder a otros es construir el poder y en organizaciones estaríamos hablando de delegar a mí me cuesta un poco delegar ciertas responsabilidades y quisiera por favor en tu experiencia una dirección aquí gracias a vos ya primero que todo me gusta Lima mucho hola Lima siempre me ha gustado el tiempo que he pasado en Lima entonces cuando delegas las responsabilidades cuando dices que es difícil para la mayoría de las personas es difícil porque yo no estoy seguro de que van a poder cuidar de lo que me importa de buena manera no estoy seguro de que puedan hacer un buen trabajo y este es una parte muy importante del desarrollo y del camino de desarrollo de liderazgo y es que tienes que desarrollar a las personas para que puedas confiar en sus promesas así que no se trata acerca de su competencia se trata de ti diciendo ok yo necesito crecer a esta persona necesito enseñarle necesito mostrarle los estándares así que no simplemente delego y me voy sino que los 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 llamo y les digo y les pregunto ok mira yo realmente tengo un estándar muy alto para esto yo quiero realmente apoyar tu desarrollo profesional entonces vamos a trabajar juntos hasta que tengamos claridad y luego voy a chequear contigo de manera frecuente y esto se llama la habilidad que nosotros llamamos la de ser un cliente necesitas aprender a ser un cliente por las promesas de tu equipo esta no es una habilidad trivial porque puede que seas el único que sepa una habilidad particular o un proceso que necesita ser hecho en la compañía pero si tú no le enseñas a otros a hacerlo entonces tú estás atrapado y no vas a poder crecer porque tu tiempo ya va a estar consumido ahí el buen líder es el que crece al equipo alrededor suyo y se toma un tiempo pero esta es la razón por la cual decimos que los líderes necesitan aprender a hacer coaching y que los coaches necesitan aprender a liderar porque necesitas aprender a crecer a tu gente porque si no tu equipo no va a crecer entonces si tienes si estás inseguro de que puedas confiar en lo que puedes delegar ahora eso es normal pero ahora se trata de aprender a cómo crecer a tu gente cómo es que puedes enseñarles de una manera en que ellos se hagan más valiosos como profesionales porque yo estoy creciendo la promesa que ellos pueden sostener y esto puede tomar algún tiempo y hay todo un conjunto de conversaciones a las cuales podemos ir pero esa es mi respuesta básica Manuel y es que necesitas para poder ser un líder efectivo no es simplemente ser bueno en lo que haces es también poder crecer a la gente a tu alrededor para poder crecer las promesas en las que tú puedes confiar y para ellos esto es darles poder pero eso va a ser retornado en el poder que tú vas a recibir a cambio en el apoyo que vas a tener y en el sentido de propiedad de la gente ayuda esto para ti sí definitivamente gracias gracias ok perfecto hermano hermano hola yo estaba aquí como pensando y un poco en viviéndolo en carne propia que cuando esos poderes crecen cuando el poder financiero crece o el poder de influencia crece yo puedo estar asumiendo que estoy como taking care de mi care pero pero cuál es la brújula que que me muestra que ese poder sigue alineado al care y que no se está como corrompiendo o haciendo cosas que están que parecen alineadas al care pero que que pueden estar fuera del care beautiful beautiful hermosa pregunta esta pregunta es tal revelación que nuestra cultura primero que todo primero que todo decirle a la gente que aquello que a ti te importa cuidar es importante es nuevo para la mayoría en nuestra cultura es nuevo para la mayoría de las personas entonces la primera pregunta es ok qué es lo que te importa cuidar cuál es tu care y no es una pregunta trivial y muchas personas tienen un viaje de exploración para llegar allá y si te das cuenta nosotros nos podemos tranquilizar diciendo no yo estoy creciendo mi capacidad de hacer mucho dinero y entonces voy a estar satisfecho porque eso cuida de lo que me importa cuidar para la mayoría de las personas no hacer mucho dinero es un efecto colateral de algo más y cuando nosotros sacrifica cuando la gente sacrifica su vida para hacer dinero frecuentemente su vida va a ser una locura se divorcian se vuelven alcohólicos es increíble la mayoría la cantidad de personas que realmente logran tener dinero sin meterse en una cantidad de problemas porque lo que realmente le importa cuidar a la gente no es hacer dinero sino es para qué es que quieres hacer dinero qué vas a hacer con el dinero qué impacto positivo vas a hacer cuando hagas el dinero esa es una conversación diferente esta es una conversación diferente perdón es simplemente tener una conversación acerca de que te tranquiliza entonces una vez que te invitaría a mirar en esta exploración del care es uno te estás sacrificando porque algunas veces la gente que realmente lo hace muy bien por algún tiempo están comiendo sacrificio 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 y trabajan y trabajan y trabajan pero esa no es una señal positiva porque mira puedes dar puedes trabajar mucho porque es fácil y porque es significativo pero eso es muy eso es muy diferente a sacrificarte pero si te estás sacrificando entonces probablemente estás desconectado de tu quejo ¿hace sentido? y lo otro es prestarle atención a a la distracción de el estímulo de decir ah estoy ganando entonces hagamos más de esto porque entonces ¿qué es lo que realmente te importa? si tú murieras mañana entonces realmente estarías feliz con tu vida no pero estoy ganando entonces el ganar se puede convertir en un tranquilizante así que esta es otra conversación esto está yendo más profundo a la pregunta porque si te das cuenta el care está asociado con tu sentido de vida de vitalidad de si estoy satisfecho con mi vida estoy satisfecho con mi contribución y el otro lugar es el de las relaciones los seres humanos están hechos para estar en relaciones algunos no y se les considera poco saludables se les considera narcisistas sociopatas y no están no son saludables y cuando tenemos éxito sin relaciones entonces esta es otra señal de que tú podrías no estar navegando con un con un care verdadero sino que estarías quizás siendo adicto a algún tipo de éxito ¿resuena esto contigo? ¿sí? ok Maribel por favor alguna vez si era mancha alguna vez teníamos esta conversación con Bob y él me decía algo que a mí me encantó y llegamos a la conclusión de que de que te puedes dar cuenta de cómo estás usando tu poder cuando estás construyendo o generando y cuando estás destruyendo y creo que es un poco el resumen de lo que él te estaba diciendo y es los los líderes vivimos en balance o en el balance de nuestros diferentes de nuestros diferentes dominios y de nuestros diferentes cares y parte de lo que queremos es pues tener productividad tener buena vida tener balance estar construyendo relaciones estar construyendo el mundo que queremos cuidar queremos generar legado queremos seguir creciendo cuando tú ves que alguno de los factores que construye o alguna de las condiciones de satisfacción que construye ese mundo y ese balance empieza a destruirse es porque hay un espacio de poder que no está conectado con un care y yo creo que es parte de la manera como puedes verlo o porque hay te estás deconstruyendo relaciones o porque estás destruyendo algo o porque puedes estar construyendo algo más grande pero estás destruyendo algo adicional en ese momento te das cuenta de que tu poder y tu querer no están alineados ok super aquí por la pregunta Ivonne esto muestra el éxito el peligro del éxito porque mira el cáncer si tú eres un cáncer si tu éxito es la destrucción tú vas a terminar muerto pero está siendo muy exitoso como cáncer entonces tienes que ser cuidadoso de que es el éxito porque el éxito debería producir más vida debería producir una fuerza y debería producir vitalidad por favor quien sigue Iván ok pues bueno voy 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 en inglés en el chat pero quiero expresar mi en inglés en el chat pero quiero explicarlo acá pero quiero expresar mis ideas yo he trabajado durante 25 años en la misma compañía he crecido y he tenido un plan de carrera exitoso entre comillas desde muy chiquita hasta tener hoy una responsabilidad reportándole al CEO de la compañía tener el cargo de vicepresidente 300 personas unas 250 personas a cargo y y siento que 5 años para acá encontré y trabajo todos los días no por el negocio en el que estoy porque ese es un accidente sino porque amo crecer amo el poder y y creo firmemente que este poder me permite tener una sombrilla cada vez más grande para poder iluminar y hacer crecer a las personas alrededor mío y y el día que lo encontré hace 5 años mi vida cambió y y no lo hago solo en la oficina sino en cualquier rol como mamá como esposa como hija como ciudadana como vecina y y eso me me satisface pero muchas veces mi quiebre viene y creo que es lo que me ha permitido crecer precisamente y y y ser elegida dentro de un liderazgo eh dentro de pues de mi propia organización pero mi gran batalla viene cuando siento que en este nivel de poder que es tan alto mis pares tenemos diferencias frente a ese que y ahí siento que mi voz de repente no está lo suficientemente fuerte mi cuerpo mis emociones para 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 ser un poco más rebelde o o fighter o no sé en 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 tener estas mejores conversaciones porque porque muchas veces mi juicio es que mis pares tienen poder por para quitarlo para no desarrollarlo solo por por ambición solo y y y sufro sufro cuando veo que hay muchas personas que no tienen las oportunidades simplemente porque no se les van a permitir el mundo en el que estoy entonces hay ocasiones en que digo este es mi lugar o o yo debería estar detrás de la pantalla con ustedes con Maribel contigo en otro lado hablando y no aquí adentro pero todos los días vuelvo y me levanto y digo no aquí adentro es donde estoy dando valor aquí adentro es donde puedo tener una voz de un futuro diferente para crearlo para armarlo para hacerlo pero batallo mucho en cada sesión con mis pares entonces un poco es como fortalecer mi voz mi cuerpo para esta batalla en la que a veces siento que vivo y que me genera un poquito de insatisfacción o de frustración bonito primero que todo felicitaciones por tu despertar y esta conciencia que tienes que te da tanta energía y ambición y yo creo que nosotros tenemos mucha más vida cuando estamos creando y tú has encontrado tu poder para crear entonces quieres ahora agregar un nuevo nivel y ese nivel es el del poder y la política y estás encontrando que a pesar de que tengo poder y aquí he logrado hacer una gran contribución las conversaciones de las que hablamos en las cuales jugamos este juego y que hacen una diferencia para tener una voz son las mismas conversaciones en el rol del líder o del coach lo que pasa es que el coach simplemente lo está haciendo para apoyar al líder pero estás absolutamente en lo correcto cuando dices que esta es una conversación y cuando tú ves entonces a tus pares hay una conversación que tú puedes hacer para mirar y de ver cómo es que te conduces a ti misma y es qué es lo que les importa cuidar a tus pares porque has mencionado que de pronto ellos están jugando el juego para sí mismos y entonces eso significa que ellos no están necesariamente alineados contigo en una visión más grande las organizaciones en las cuales las personas del rango superior son muy centradas en sí mismas tienen son usualmente un síntoma de costos y de desperdicio para la organización de cosas que no se están haciendo o que podrían hacerse mejor y entonces algunas veces puedes traer el punto de vista de ok tenemos este desperdicio que está ocurriendo aquí y entonces asumamos eso y eso usualmente revela la necesidad de crear un diferente nivel de trabajo en equipo de juntarnos y de aprender y tu reacción hacia la pelea probablemente no es una estrategia muy efectiva para producir realmente el enrolamiento de las personas el poderlos déjame decirlo de esta manera esto tiene que ver con mantenerte presente en la conversación encontrar tu care con tus pies en el piso decir esto es lo que esta es mi postura esto es lo que me importa y encuentra una manera de articular eso en donde a las personas les sea muy difícil decir que no por ejemplo nos importa la excelencia nos importa la gente nos importa aprender y crecer porque esos son realmente los lugares en donde nosotros podemos unirnos y encontrarnos no pelees con respecto a los detalles sino que encuentra las raíces que están haciendo falta la necesidad de poner una voz y se sea una voz para eso y prepárate para para que te declinen porque eso va a suceder y eso no significa que has perdido sino que tú puedes estar calmada con la declina y el hecho de que tu voz sea escuchada va a hacer una diferencia de todas formas y la persona que tú realmente quieres influenciar no es a tus padres tú quieres influenciar es al CEO entonces quieres empezar a mirar ok cómo es que el CEO y cómo es que el CEO puede ser apoyado para generar un mejor equipo en vez de decir yo simplemente estoy peleando aquí sino que hay un contexto más grande en el cual puedes hacer un zoom hacia afuera y empezar a ver desde más alto y la manera de la conversación tiene un cuerpo un aspecto corporal que nosotros llamamos la armonización en el arte marcial del Aekido cuando alguien por ejemplo te ataca tú realmente tienes que estar ahí y tienes que armonizarte con la energía del atacante entrar en esa energía y utilizar esa energía y la energía del ataque para poder cambiar la dinámica y esto puede suceder en la conversación tienes esto tomaría algún tiempo para poder entrar aquí pero puedes ver la posibilidad acá sí 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 gracias gracias y quizás el principal para mí es la posibilidad y la oportunidad de influenciar a mi CEO y tener raíces no sé tener raíces en términos de excelencia de la excelencia de la gente y entonces ahí hay algo que puede crecer ok Maribel gracias déjame añadir algo aquí y lo voy a decir en español precisamente el momento en el que la política es la conversación en la que necesitas entrar ¿no? entonces ¿por qué te digo qué es la política? porque seguramente en la red de tus pares primero iba a decirte exactamente lo que te dijo Bob no necesitas influir en tus pares necesitas influir en tu en el CEO y sin embargo hay dos maneras de darte cuenta si vale la pena o no vale la pena porque a veces en las redes de políticas cuando estás trabajando con tus pares te das cuenta quién tiene mayor influencia en el trabajo que está haciendo con el CEO quién tiene más oído con el CEO y adicionalmente cuáles son las condiciones de satisfacción que tu CEO tiene con respecto a el nivel de impacto que quieren generar y el nivel de impacto que quieren generar no sólo en el interior de la compañía sino en el exterior de la compañía entonces para mí lo más importante o un paso primer paso que puedes dar como dice Bob es empezar a escuchar cuáles son las condiciones de satisfacción cuál es el tipo de impacto que quiere generar tu CEO si es un CEO nuevo seguramente quiere generar algún cambio en la compañía si es un CEO que lleva tiempo ahí puede ser un CEO que quiere llevar la compañía a otro nivel y si es un CEO mayor seguramente está pensando en cuál es el legado que yo voy a tener entonces primer paso escucha lo que lo que lo que él lo que es importante para él cuál es su care qué es realmente o cuál es realmente a lo que le da importancia y cuál es el impacto que él quiere generar de esa manera te vas a dar cuenta en la red política de tus pares quiénes son los más influyentes ¿ya? y ahí entonces empezar a ver cuál es el juego político interior porque creo que si te alineas con tu CEO en lo que tú quieres en lo que tú quieres influenciar y en el impacto que tú misma quieres hacer puedes darte cuenta de dos cosas uno de si estás en su equipo o dos si no quieres estar en ese equipo de acuerdo gracias Maribel ya super bueno se nos pasó otra vez el tiempo volando una conversación bastante bastante movida interesante igual que varias de las que hemos tenido podríamos quedarnos aquí hablando de poder de política y del juego político y de poder al interior de la organización Bob como siempre muchas gracias creo que podemos hacer una siguiente ronda de poder y de política y de cómo utilizar el poder para la generación y la construcción y no para la destrucción Bob I want to say do you want to close to say bye to everybody la frase con la que siempre terminamos en nuestros eventos tiene que ver con el poder y la política y la frase es esta ve y crea el futuro porque lo estás haciendo de todas formas no puedes escaparte de eso entonces hazte dueño los invitamos a nuestra conversación del 3 de agosto como cada 8 días vamos a tener una conversación muy interesante con Lina Correa acerca de cómo observamos la energía que se mueve en los sistemas vamos a hacer una conversación acerca de constelaciones familiares pero cómo esas constelaciones familiares nos han enseñado a entender cuál es mi posición cuál es mi jerarquía y cuál es la manera como utilizo mi propia energía de líder al interior de las organizaciones pero cómo eso lo aprendí desde mi sistema familiar entonces los espero dentro de 8 días va a estar también muy buena esta videoconferencia y nos permite vernos desde el lado energético del líder lo que creamos lo que provocamos y aquellas cosas que son transparentes para nosotros pero que de todas maneras podemos cambiar entender para generar un futuro nuevo muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días adiós Bob gracias Andrew muchas gracias por por todo tu por tu voz tu conocimiento tu práctica gracias Gracias.